La constancia y la insistencia en medio de las dificultades y contrariedades de la vida forma parte de la perseverancia. Perseverar es mantenernos firmes hasta el final y el cumplimiento de nuestras metas y decisiones personales. San Pablo en su carta a los corintios nos invita a ser perseverantes en la fe y en el amor a Dios. Por su parte nuestra madre, la Virgen María, es una mujer de perseverancia en la oración y en la cercanía con Dios. Esto es Dios en las redes.